Tengo en línea al doctor Hernán Granda, el fiscal de nuestra ciudad. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Danilo? Buen día. Bueno, aquí realmente sorprendidos con todo esto en la mañana de hoy. ¿Qué nos puede contar al respecto, doctor? Nosotros veníamos trabajando junto con la UFI 1 en la detección de la gente que vendía droga y de hecho nosotros lo que hacemos en este tipo de cuestiones es brindarle apoyo, iniciar la causa generalmente y después dar información de cómo va, de lo que podemos acopiar nosotros en las causas nuestras o en lo que nos enteramos. Y así fue en esta causa, básicamente, la gente de la UFI 1 por una cuestión de competencia y por una cuestión de especialidad sobre este tipo de delitos, es la que tiene, es la encargada de llevar adelante estos datos que uno puede recopilar y por suerte, bueno, pudieron hacer el allanamiento y encontrarlo positivo. Un dato que nosotros manejábamos ya hace muchos meses y por falta de capacidad operativa nosotros lo derivamos a la UFI 1 justamente. ¿Cuántos son los detenidos en este momento? No, no, a ver, ninguna cuestión que tenga que ver con el allanamiento. Yo le puedo decir lo que nosotros hicimos previamente, pero todo el manejo de la cantidad de allanamiento de detenidos, cantidad de material secuestrado, si bien yo lo sé informalmente, lo tiene que dar la doctora Marco Antonio. Está bien, pero ella confirma esta mañana a un detenido, ¿usted tenía esa misma información? Sí, sí, que es la persona que tiene el negocio, ya saben, digamos, la persona que usted tiene identificada, obviamente. Sí, sí, ya dio el nombre y el apellido esta mañana temprano cuando abrimos el programa. Doctor, ¿se sabe de la cantidad que se ha secuestrado, más allá de que, digo, todavía los operativos están en marcha? Mire, yo hablé con la doctora Marco Antonio, ella me informó que tenían dos ladrillos de marihuana, aproximadamente 500 gramos de cocaína y bastante más cocaína fraccionada como para comercializar. ¿Se habla de dos kilos, puede ser? Y si usted suma, sí, más o menos, porque marihuana, cada ladrillo pesa más o menos un kilo, yo le diría que un poco más también, dos kilos de infracción, debe ser, incluyendo que la cocaína, por su cantidad de dosis y todo, es mucho más importante encontrar 500 gramos de cocaína que dos kilos de marihuana. Claro. Es mucho más, desde el punto de vista fraccionable, digamos, mucho más importante en cantidad de dosis. Ella mencionó el domicilio del dueño de este comercio, el comercio y otro domicilio más. Sí, son tres objetivos, sí, sí. Ajá. ¿Usted cree que esto puede llegar a extenderse también a otros domicilios, a futuros allanamientos? Lo va a manejar la doctora Marco Antonio. Yo, inclusive, le aporté algunos datos más relacionados a esta cuestión. Claro, por eso digo, porque ustedes, o sea, ya tienen una investigación previa a esto. Nosotros la investigación previa se la remitimos a la UFI uno, aproximadamente unos cinco meses, seis meses atrás. Y ellos empezaron a trabajar con su gente sobre estos datos. El problema de fondo, el problema íncito que nosotros tenemos acá en Varadero, es con quién trabajarlo, específicamente. Y ellos tienen resuelto eso. Nosotros no tenemos... ¿Tienen la división narcotráfico? ¿Tienen policía federal? Etcétera. Y tienen, no, y además tienen personal de la fiscalía, hombres con un perfil acostumbrado a lidiar con este tipo de cuestiones, que pueden hacer trabajo encubierto, pueden fingir ser compradores, cuestiones que nosotros no podemos hacer. Imagínense, yo voy a un lugar donde venden droga y finjo comprar, y a los diez minutos me dicen, el fiscal se droga. Ese es el logro que podemos tener. Y mis funcionarios también. Ellos tienen una capacidad interna dentro del Poder Judicial, que tienen seis funcionarios específicos para esto, y que saben hacer muy bien el trabajo. Entonces, ese es el motivo por el cual ellos llevan las causas, que tienen un desarrollo de investigación complejo. Y bueno, creemos, digamos, en su momento esto lo charlamos también con la Intendenta, y entendimos que la mejor solución al tema de la droga era esta ecuación, digamos, que nosotros detectemos, tomemos denuncias, las remitamos, y las trabaje la UFI 1, que tiene mayor capacidad operativa para esto. Doctor, ¿usted cree que el negocio se usaba como pantalla? Es una de las posibilidades, seguramente, sí, sí, seguramente. Inclusive teníamos hasta el rumor de que había gente que compraba, que eso será un trabajo que va a hacer la UFI 1 también, que compraba hasta con tarjeta de crédito droga. ¿Con tarjeta de crédito? Fingían la compra de una prenda, por ejemplo. Claro, fingían la compra de una prenda y liquidaban la compra de cocaína. Sí, sí, sí. Bueno, eso va a surgir eventualmente también del trabajo de la UFI 1. ¿Sabes si se secuestraron algunos otros elementos? Digo, por ejemplo, lo de las tarjetas ya, los tickets, qué sé yo, cuadernos, anotaciones, celulares. Le repito, todo lo que tenga que ver con el allanamiento de la dirigencia lo maneja exclusivamente la doctora Marco Antonio, por eso yo no le puedo dar más datos. Me pregunté las cantidades porque sí me interesaba saber qué tan positivo era y es realmente muy importante el hallazgo. Pero el resto de las cosas no. No porque no lo conozco, inclusive lo maneja ella. Pregunto, digo, más allá de que había una persona a la cual se estaba investigando puntualmente, pero el hecho de haber encontrado tanta cantidad, ¿puede cambiar el número de detenciones? Sí, puede ser, puede ser que esto lleve a detectar otra gente vinculada a esta cuestión. Lo que nosotros detectamos en su momento era que esta persona no solamente hacía una venta minorista, sino que también abastecía deliveries. Y esa es también la punta de inicio de esta cuestión. Gente que nosotros indagábamos acá con hallazgo de droga, decía, sí, sí, esta me la da penido. Así que, bueno, un poco la punta puede llevar a más allanamiento o bien orientar hacia otras investigaciones que están en curso que se relacionaban con esto. Doctor, por último, ¿tiene conocimiento si la fiscal finalmente va a brindar una conferencia de prensa? Creo que sí, porque inclusive le ofrecimos las instalaciones acá de la fiscalía para que estuvieran más cómodos y pudieran trabajar, inclusive haciendo base para tomar alguna declaración o lo que fuere. Así que yo creo que sí, pero eso también depende de ella. ¿Se asustaron a alguien a tomar declaración? No, no, aún no. Están las instalaciones acá disponibles para que ella las use si las necesita, obviamente. Le dejo un abrazo, gracias, como siempre. Sisto, Danilo, no, por favor. Le quiero aclarar que el trabajo, esto que usted me pregunta a mí, pero esto también involucra el trabajo del doctor Gómez también. Sí, sí, por supuesto. No, 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 se lo aclaro porque por ahí queda como que... Y también tenía conocimiento que hubo algunos datos que había aportado la policía de Varadero en virtud a estos casos. Sí, sí, hay de todo un poco, pero quería destacar esta cuestión porque usted me pregunta a mí, pero yo no quiero arrogarme tampoco nada en este sentido. En realidad el mayor trabajo, el trabajo fino, lo hizo la gente de la UFI 1, que es la que se tiene que llevar el mérito del hallazgo. Les mando un abrazo, doctor, gracias. Por favor, hasta luego.